Hola y bienvenido. Empezamos un curso de Laravel 8 desde cero y gratuito. La idea es ir aprendiendo paso a paso todo lo que nos ofrece la nueva versión de Laravel que salió el 8 de septiembre de 2020. Vamos a estar desarrollando una aplicación paso a paso para ir añadiendo muchísimas funcionalidades y entender cómo funciona este marco de trabajo que ya veremos más adelante pero debe quedar claro que no utiliza el patrón MVC, sino que es mucho más que esto. Para hacer este curso es necesario tener conocimientos de PHP 7 sólidos. No basta con saber definir variables, escribir un archivo con una función PHP o utilizar clases sino que hay que saber muchas más cosas para entender realmente cómo funciona el framework, si no te vas a perder por el camino con este y con cualquier otro curso. Antes de nada, aunque este curso sea gratuito, yo tengo mi plataforma de cursos de desarrollo web y móvil donde entre otras cosas trabajamos mucho con Vue.js, también con PHP 7 con WordPress, con Laravel 8, con Laravel 7, con Laravel 6 y con Laravel 5 aparte de Node.js, Quadser Framework, Amplify Framework, Real Native, gestión de servidores y desarrollo web en general como por ejemplo el uso de Data Tables. Dicho esto, en la plataforma hay un curso que dura 8 horas y que explica desde las bases de PHP hasta temas mucho más avanzados. Si no tienes conocimientos de PHP te recomiendo y mucho que lleves a cabo este curso. Te puedes suscribir a la plataforma, es completamente opcional. Si no lo necesitas, adelante, puedes seguir con el curso pero si tienes dudas te recomiendo que lo hagas. Te dejo un cupón en la página de YouTube para que te puedas suscribir con un pequeño descuento para que puedas acceder a este y a todos los cursos que hay disponibles en la plataforma. Para que te hagas una idea, lo que vemos aquí, entre otras cosas es entender las bases de PHP, variables, constantes, funciones, métodos, clases, interfaces y espacios de nombres PSR, que son y por qué utilizarlos, diferencias entre clases normales y clases abstractas, que son las clases anónimas generar y capturar excepciones para controlar errores en nuestro código trabajo con los métodos mágicos de PHP instalar y configurar Composer desde cero de forma completa uso de Trades, una cosa completamente necesaria que el Arable utiliza muchísimo desarrollar aplicaciones con PHPDI esto es un inyector de dependencias, un contenedor que nos va a permitir hacer lo que hace el Arable pero por nuestra parte y desde cero una vez entendamos cómo funciona esto, después entender cómo funciona el Arable va a ser realmente sencillo trabajar con bases de datos MySQL utilizando Doctrine al igual que el Arable tiene un ORM llamado Eloquent en PHP existe el ORM más popular y del que realmente todos emanan, que es Doctrine aquí veremos cómo utilizarlo desde cero y cómo llevar a cabo consultas sencillas y complejas utilizando siempre PHPDI aprenderemos a trabajar con Twig, que también es el motor de vistas del que emana, podemos decir, Blade Twig es el primer motor de vistas o el más popular que llegó al desarrollo web y es el que utiliza Symfony así que nosotros vamos a aprender a trabajar con él y una vez sepamos trabajar con él te va a ser muy sencillo trabajar más adelante con Blade trabajo con formularios, inicio de sesión, registro, validaciones, encriptación de contraseñas con Bscript aprender a utilizar Git para controlar las versiones de tus proyectos también una herramienta completamente necesaria subir archivos al servidor y también instalar y configurar XDebug con PHP Store todos estos temas son necesarios si te quieres dedicar de forma profesional al desarrollo de aplicaciones web con PHP ya que si no los conoces te vas a perder por el camino estés aprendiendo Laravel o estés aprendiendo Symfony o estés aprendiendo cualquier otro framework para PHP dicho esto, lo vamos a dejar aquí, en el próximo vídeo vamos a empezar a trabajar bueno, a crear nuestro proyecto con Laravel y a ver un poquito la documentación para ir iniciando pues todo el proyecto que vamos a estar desarrollando un saludo bueno, vamos a empezar a enseñar mi听imiento vamos a empezar a enseñarlo vamos a empezar a enseñar mi clip vamos aAH lINT